Vamos a iniciar a bailar este tema que nos dice lo nuevo, nuevo de la cumbia Aquí iniciamos Súbele pareja, vamos a bailar este que nos dice una cumbia sexy con el sabor de las cumbias del Perú Aquí iniciamos Eso es frecuencia 84 Frecuencia 84 Vámonos recio Hasta New York Héctor Rivera TV Tepeaga Puebla Chicos Blues Hasta Tehuacán Super Amigos Vamos a bailar e iniciamos Una cumbia sabrosa Una cumbia sexy Para Pico y Chicos Láser Amosó Puebla Gracias por la caguama Al famoso Pihui Corre que corre Vuela que vuela El famoso Grilling, Cristian Y sus malditos inocentes La pequeña Nancy La pequeña Nancy Factor Manía La famosa Mari Mari Muñoz La pequeña Wendy's Para Jimmy's Rambo Niños Vélez Una cumbia sexy Una cumbia sexy Aquí bailamos Nos acompaña el poderoso Movimiento TV Suscríbete Tiene Tamores Sale Va para Juanito el de la sonrisa más bonita del mundo mundial Randy Camarra Organización K47 Aldo la NK41 Todo el club baila conmigo Rosita Fresita Publicebra Va para Calaca Organización Amanzalocos Kingera Lili Niños ZM Lalito Martínez Carmelita Niños de Cristal Tarzana Activos Plus Frecuencia 84 Sospechó desde un principio Una cumbia sexy Con sabor Para empresa de baffles Luna Mi compadre Erick Luna El sonido que viene rompiendo barreras El impulso del sabor Sonido Frecuencia 84 Frecuencia 84 Esta noche San Hipólito Sol Chitenango Y Piaquita la Bella Hoy Esta es la música de Chololita la Bella Jorjito Tosqui Paquito Tosqui Como la cosa Tiene tambores Vale Así Primer aniversario Inocasable banda que rifa Súbalo Súbalo Sabroso Los salidos ferrones para OVNI Niños de Cristal Famosa chica Tormenta Para Lini Niños ZM Galito Martínez Mari Muñoz Frecuencia 84 Los sospechados De un principio Dice para La gente de Yulio Escumbia Una canción dedicada Lágrimas de amor De Yulio Escumbia Finalizar